La imagen corporativa es la percepción colectiva que tienen los públicos de la identidad corporativa. En otras palabras, viene siendo la proyección de la identidad corporativa en la mente de los públicos claves. Sin embargo, tal como se explicó anteriormente, no necesariamente lo que la organización es, la identidad corporativa, resulta reflejo directo e inmediato de lo que se percibe en ella, imagen, pues esta no tiene el control absoluto de la creación social de la realidad. La imagen corporativa es quizás uno de los activos intangibles más importantes para una organización, sobre todo en un momento en el que hay excesos de capacidad productiva y homogeneidad en los productos y servicios, por lo que las ventajas competitivas radican más en los activos intangibles que en los propios atributos de los productos o servicios. No en vano, la fidelización de los clientes y de los valores añadidos a la oferta tiene cada vez más relación con la imagen proyectada que con los productos y servicios, sobre todo en el mercado actual en el que las ofertas son muy homogéneas e incluso casi idénticas. Analizar la imagen corporativa requiere de una comprensión de conceptos fundamentales, tanto desde la perspectiva individual como desde la organización. Desde la perspectiva individual se debe de entender qué es lo que la persona sabe o conoce de la organización, pues la respuesta a ese cuestionamiento puede influir mucho en la visión que la opinión pública tiene hacia la organización, así como en los stakeholders, internos y externos, se definen en relación a la organización, es decir, su identificación organizacional. El primer punto, quiénes somos como organización, corresponde a una mirada endógena e introspectiva a la misma a revisar los valores, filosofía de gestión, identidad organizacional, objetivos, misión y visión desde la perspectiva de los miembros de la organización. En un segundo lugar, aparece una proyección desde la organización hacia los públicos, que respondería al segundo cuestionamiento, ¿qué queremos como organización que los públicos piensen de nosotros? Más relacionado a la comunicación estratégica de la identidad corporativa, también denominado imagen deseada. En tercer lugar, aparece una pregunta de interpretación, que dicho de otra forma, surge desde la organización, pero busca la retroalimentación de los públicos. ¿Qué es lo que la organización cree que piensan los públicos sobre ella? ¿Quién eliza la imagen construida o la imagen percibida? Mientras que en el cuarto y último proceso, ¿qué es lo que realmente piensan los stakeholders sobre la organización? Se refiere a la realidad de las percepciones, pero también denominado imagen real. Así pues, es un proceso perceptivo en la conformación de la imagen en los públicos que va desde el microentorno, interno de la organización, hacia el macroentorno, hacia los públicos externos, estrechamente relacionados con la conformación de la identidad corporativa. En esta línea, la imagen es una proyección de la identidad que pasa por varias fases. ¡Gracias!